Amigos de Talento Deportivo, qué gusto saludarles de nuevo. Hoy con un personaje verdaderamente especial, Ricardo Santana, deportista en la disciplina de levantamiento de pesas, mejor conocido, o mejor dicho, la halterofilia. Un deporte en el cual verdaderamente tienes que tener esa convicción de que es lo tuyo, porque muchas veces resulta inclusive ciertamente tedioso, sobre todo en la técnica. Es un deporte muy técnico. Tienes que aprender, perfeccionar antes de empezar a cargar peso. Y ahí es donde a veces se desesperan precisamente nuestros talentos deportivos. Sin embargo, la asesoría de un buen entrenador, de un buen equipo de trabajo, es lo que permanece y hace que el deportista no decline, que no aviente la toalla. Ricardo Santana ha experimentado precisamente eso y sigue firme en su convicción de poder llegar, sorpréndase, a unos Juegos Olímpicos. Pues esta idea me la metió mi madre, que se lo agradezco mucho, que una amiga suya le platicó sobre este deporte, que su hija lo practicaba, que ahorita su hija ya no está en este deporte porque se salió por decisión propia. Y yo comencé aquí a los nueve años de edad, más aproximadamente. Empecé con una barrita de PVC, así me enseñaron técnica, me enseñaron cómo debería de pararme, cómo levantar y todo. Y fueron transcurriendo los años. Empecé en el 2018 más o menos. Y por lo de la pandemia me tuvieron que dar un año y medio de descanso. Entonces, por ese tramo perdí condición, perdí fuerza, perdí todo. Pero se dio un rayito de luz que mi mamá me dijo, te hablaron para volver a levantar pesas. Y acepté. Y ahora, pues, acepté. Me vinieron para... Venimos desde el salto. Desde el salto vivo allá. Venimos hasta acá, entrenaron a las ocho de la mañana. Me tengo que levantar a las cinco, a las seis de la mañana para poder tomar el camión a tiempo y venir para acá a gusto, pues. Al principio venía a estudiar a la primaria que está por Río Juárez, más o menos. Creo que estaba por Río Juárez. Y de ahí vivíamos en unos departamentos cercanos aquí. Veníamos, salía a las... Como a las doce, nos veníamos para acá antes de las tres y media, que era la hora que entrenaba. Pasó lo de la pandemia. Mi... Mi papá, que... Lastimosamente me sacó de mi casa por... Por decisión suya. Tuvimos que buscar un lugar para vivir. Porque estábamos viviendo con mi abuela. Entonces... Buscábamos y buscábamos y el único lugar donde encontramos que nos alcanzaba bien era en el salto. Y ahorita vivo ya desde los 10, 11 años, más o menos. ¿En el salto? En el salto. ¿Y te gustó vivir allá? Pues... Dicen que es peligroso. Pero para mí, no porque, gracias a Dios, y espero nunca pase, no me ha pasado nada. Pues vivo en un lugar seguro, tengo mi casa, tengo donde guardarme. Salgo, sigo siendo un niño, prácticamente salgo a jugar con mis amigos y todo eso. Pero la verdad, nunca salgo, nunca salgo de mi... Casi nunca salgo de mi casa. Y si salgo, nunca salgo de mi cuadra, por favor. ¿Qué estás estudiando, güero? Estoy estudiando. Apenas voy en preparatoria. ¡Epa! Preparatoria. Acabo de entrar a primera. Pues, gracias a CODE que agregaron aquí, secundaria, primaria, secundaria y prepa, estoy estudiando aquí mismo en CODE. Mi horario se le llama descontinuo, porque entro a las 10 y media y salgo a las 3.45. Entonces, saliendo de la prepa, vengo directamente para acá para entrenar. Entonces, entreno a las 8, termino antes de las 10 y media, 10.45. Voy, estudio, me dejan tareas. Casi nunca me dejan tareas, pero las veces que me dejan es algo que no terminé o algo que me quedó pendiente. Y vengo para acá a entrenar. Me voy a mi casa casi, casi como a las 9 de la noche, esperando el camión. Y esperando el camión porque tarda, tarda mucho, pues. Y, pues, es un rollo, la verdad. Es un rollo, un rollote. Pero, ¿no te desilusiona? No, la verdad, no. De hecho, me motiva más para decir, ah, el nuevo día, peso nuevo o todo eso. O nuevo día, otro día para sacar a mi familia adelante, dar a conocer mi nombre y así. Sí, claro, mira, así hay que tener condiciones. Obviamente, buscamos mucho lo que es la fuerza, la potencia, la flexibilidad. O sea, sí tiene sus características, pero también el apoyo familiar, el deseo de llegar a ser grande, porque a veces puede más ese apoyo, ese deseo como atleta que el mismo talento. Eso a veces lo venzo. Entonces, yo creo que es eso. Tener las condiciones o muy buenas o básicas, pero que lo quieras, que lo desees. Y que la familia dé el apoyo completo. Porque nosotros como entrenadores, pues siempre vamos a estar aquí contentos de recibir gente con ese apoyo. Ahorita, como saben, se divide por categorías y divisiones. Categoría es la edad que tengas y la división es el peso corporal. Yo estoy en la división de 96 kilogramos. Y estoy en la categoría de Stub 17, que es de 15, 16 y 17 años. Sí, en este momento tenemos un buen número de atletas. Y no solo un buen número, una calidad de atletas que nos están ayudando al resultado del Estado. Y no nada más del Estado, a nivel internacional, su participación. Ahí estamos presentes. Ricardo Santana ha sido verdaderamente constante. Ha llegado el momento en que él se sintió incluso atorado, que no avanzaba, que no progresaba. Esto, lógicamente, llegó a desilusionarlo. Sin embargo, no quitó el dedo del renglón. Es cierto, se dio un espacio. Pero, sin embargo, continúa haciendo lo que más le gusta. Y hay una de las cosas que también llama la atención y él mismo lo dice. El deportista, el deportista tiene palabra y hay que cumplirla. Sorpréndase, porque eso también es parte de la motivación de un gran atleta. Pues, hubo tiempos difíciles donde, la verdad, sí, por un año, un año y medio, estuve atorado por las mismas marcas. Y dije, no, pues, aquí ya valió. Ya pensé en mi retiro de que aquí ya no quedo. Y muchas cosas pasaron por mi mente. ¿Cómo te quitó eso de la mente? Mis abuelos, mis abuelos que siempre me han apoyado. Mi mamá que siempre me ha, que siempre ha luchado por mí. Mis primos que dicen que me quieren ver crecer, me quieren ver grande. Y todo eso me lo agarro de motivación y digo, ¿cuál? ¿Cuál dejar? Hay que seguir adelante porque tengo una palabra y tengo que cumplirla. Pues, me dice que soy un niño prodigio en el deporte. Pues, pero la verdad, no me la quiero creer porque conozco a muchos, a muchos niños de muchos estados y así. Y la verdad, son muy buenos en el deporte. Pesando muy poquito, levantan muchísimo más que yo. Y la verdad, dicen que me admiran, pero cuando no saben que yo soy el que los admira a ellos. Ya que pesando poco, siendo menores que yo, pueden tener el mismo potencial que yo o incluso más potencial que yo. Oye, güero, ¿y de veras es fácil o difícil levantar esas cositas? Se ven como bien livianitas, ¿no? Pues, se ven livianitas, pero la verdad, a partir de cuando los juntas ya se siente más pesado. Yo, la verdad, cuando inicié, dije, sí dije, no, pues va a estar, va a estar fuerte, ¿no? Y ya, ahorita, junto de dos a tres discos y ya no me pesan, ya los hago como si nada. ¿Qué es, maña o fuerza? Lo que hay que hacer. Aquí se divide en dos modalidades. Que una es por maña y otra es por fuerza. La primera modalidad es el arranque, mejor conocido como snatch, que es de un solo jalón, un solo tiempo, que es desde el piso. Jalas fuerte, tienes que pasarlo pegado hasta atrás de la cabeza. Y en ese es... ¿Y agacharte? No, agachándote, justitamente así, agachándote completo. Y ese es el de maña, el de fuerza se le llama envión o clean and jerk, que es igual desde el piso. Hacemos un... como una sentadilla, pero haciéndola así, justitamente, hasta abajo. Y hay dos tipos de jerk, que es push in jerk o empuje de envión, que es empujando y los pies haciéndolos para los lados. O el jerk, que es empujando y haciendo como una tijera con los pies. ¿Cuánto es lo que has levantado? ¿Lo más que has levantado hasta ahorita? Lo más que he levantado, gracias a Dios, han sido 115 y 145 kilogramos. ¿Cuánto pesas tú? Estoy pesando 93. 93, es decir, ya pasaste tu propio peso. ¿Qué se siente levantar a un güero? Muy bien, la verdad. No, no lo habías visto así, ¿eh? ¿Cuántos güeros vas a levantar? Los que ya es que ahora, la verdad. ¿Cuánto piensas, quieres llegar a levantar, crees que...? Pues quedé con... quedamos unos amigos y yo. Que el que llega a levantar primero más de 200 kilos, le va a hacer los favores al otro. ¿Cómo? O sea, se que... si mi amigo se llama Orlando, si yo llego a levantar más de 200 kilos en cualquiera de los dos, antes que él, si yo llego a tener hijos antes, ojalá y no. Mi amigo tiene que cuidarlos, tiene que cambiarles, tiene que ir a mi casa para hacerles el aseo y todo ese show. Ah, esa es la apuesta. Y al revés, esa es la apuesta. ¿Y si la vas a cumplir, güero? Ya sé. Sí. Es el hombre de palabra, la verdad. Eso. Muy bien. Y, a fin de cuentas, ¿es el único deporte que has hecho? He hecho también fútbol y atletismo, pero la verdad, practiqué como año y medio fútbol y dije, ay, aquí ya estuvo, porque no tengo condición para correr. Y eso me di cuenta cuando practiqué atletismo, nada más duré un día y hasta ahí, la verdad. Porque me empezaron, me dijeron, hay que subir y bajar escaleras y dije, no hombre, aquí me voy a cansar. Y sí. Mejor subo pesas. Mejor subo pesas. Muy bien. Oye, este, platícame cómo te ha ido en las competencias. A fin de cuentas, vemos que tienes medallas, sí, ahorita nos las enseñas, pero, pero cómo, ¿cuál fue? ¿Te acuerdas de tu primera, tu primera competencia, güero o no? Sí, la verdad, sí. ¿Cuándo fue el partido? Fue en, fue en San Luis Potosí, en una competencia que le decimos el pavo, porque está llena de todas las categorías, de todas las divisiones y hay mucha, mucha, mucha reña ahí. Fue mi primer, mi primer levantamiento fue de 60 kilogramos, mi segundo fue de 62 y mi último fue de 65. Y en arranque, en envión, fue de 70, 75 y 80. Y con eso gané mi primera medalla y fue de oro, gracias a Dios. ¿Fue de oro? Fue de oro. ¿Qué sentías? Dije, la verdad, sí se me subió un poquito, pero, pues, dije, pues es la primera de muchas que espero ganar, entonces, mejor me relajo, para, si llego lejos, me dicen que se me subió, que, ¿sabe qué cosa? Decirles, ponerles a un lado y yo seguir en la mía. Entonces, las medallas las dejé por un lado y seguí trabajando para alcanzar mi objetivo. ¿Llevas la cuenta de cuántas medallas llevas o ya no? Tengo alrededor de 27 medallas, contando oro y plata, que tengo como 6 de plata nada más, y las demás son de oro. ¿El evento más importante que has participado, güero, platícame? Que he participado son los Juegos Olímpicos, oí, oígame, perdón. ¡Eso! Son los... Son los Juegos Nacionales, perdón. Y debuté en el año 2022, si no mal recuerdo. El año pasado volví a participar y gané 2 de oro y 1 de plata. Y este año volví a participar y gané 3 de oro. 3 de oro. ¿Estas son? Son... A ver, ¿de qué? Mire. Son... Estas 3 son las de este año. ¿Estas de este año? Estas 3 son las de este año. 3 de oro. Excelente. ¿Dónde fue? ¿En Aguascalientes? Fue en... Campeche. Campeche. Tuve que dejar Jalisco por un mes completo, tuve que dejar a mi familia por un mes completo para conseguir esto, la verdad. Tuve... Me concentraron allá porque dicen que en Campeche, hoy sí, la verdad, sí, hace mucho calor. Que sudas mucho y se te puede llegar a resbalar la barra. Y tuvimos que acostumbrarnos allá. Según los entrenadores, los mejores nos llevaron. Pero también lleva... Pero la verdad, ya en esos... Yo en mi momento me sentía aguitado, me sentía abafoneado porque iba a dejar mi casa, precisamente. Y regresar con las 3 medallas de oro, me levantó los ánimos a los cielos. Y las otras... Y las otras... Y estas 3 son del... son del año pasado. Estas 2 es del arranque y del total. Nos premian también por el total. Y esto es del envión que me lo quitó un amigo de Guanajuato, que hizo 115, yo hice 114. Y ese kilito me caló, la verdad. ¿Sí duele? Sí duele, sí. Sí, es un kilito nada más y que me lo arrebataron por un kilo, pues la verdad sí dolió. Sí. Pero ahorita, pues, ya le gano, pero un saludote, si me ve, un saludote. Y que se prepare, ¿por qué? Y que se prepare, porque ahí voy. Y que se prepare, porque ahí voy. Da mucho camino por recorrer. Él actualmente se encuentra en la categoría de juveniles. Estará tocando en unos meses, en próximos años, la categoría sub-23. Pero de ahí viene lo que ellos le llaman lo más sabroso, lo que es mejor, la categoría mayor. Las redes o la categoría en donde se ven ya con los campeones nacionales, campeones internacionales. Y ahí es donde él quiere llegar. Él no tiene otra meta más que llegar ahí. Lógicamente, sabe perfectamente que la constancia, la preparación y cuidarse de sus lesiones es algo que tiene que tener muy en cuenta y no descuidarlo. Él mismo nos amplía precisamente cuáles son sus horizontes y lo que también sueña él. Me quedan, son hasta los 23, 24 años más o menos. También me queda buen rato. Terminando los Juegos con ADE, terminando de ser sub-23, que es la última categoría, me pasan a Ligas Mayores, que ya son más profesionales en levantamiento. Que ya son de ir a mundiales, ir a Panamericanos más importantes o incluso a los Juegos Olímpicos. ¿Ya sueñas con esos? Sueño con esos. Sueño ser como un levantador que admiro mucho. Se llama Carlos Nasa, que ahorita la está rompiendo la verdad. Siendo 89, levanta más de 200 kilos en envión y se está acercando a los 200 kilos en arranque. Es búlgaro, que la verdad no comparo nada el entrenamiento búlgaro con el entrenamiento mexicano. Pero es mejor el de nosotros o ya? Es, digamos que es mejor el búlgaro porque ya son más de, ponle más y ponle más, ponle más peso. Y aquí somos más como de, primero técnica, después ponemos fuerza. Y son más, dicen que son más fregones allá, más fuertes. Pero, espero y nosotros los mexicanos demostrar lo contrario. Oye, bueno, digo, porque te digo por esto, porque, pues ahora en París hay una mexicana, Gomita, que es de un municipio también de aquí. Se llama Janet Gómez, sí la conozco, la verdad, aquí entrenan junto con nosotros. Y le deseo mucha suerte, la verdad. Fue la única mexicana que clasificó a esos Juegos Olímpicos, de este deporte. Imagínate cuando Gomita diga, ya que consumirá yo, le deseo mucha suerte al gobierno. Al primero Dios espero, la verdad. Oye, este, pero a fin de cuentas, ¿cuál es el secreto para no aburrirte, para no desertar, para no aventar la playa dentro de la terapia? Porque es cierto, es un deporte muy bonito, pero también muy tedioso, ¿no? ¿Te hablas lo mismo? Pues, el no aburrirte de este deporte es el amor que le tengas al, a cualquier deporte, el amor que le tengas al deporte es el amor que le tengas al, a lo que vayas a hacer. Yo le tengo muchísimo amor a mi deporte, es mi primera prioridad, es el deporte, sigue la escuela. Y cuando tengo mucho, mucho tiempo, mi familia, la verdad. Y, pues, aquí, aquí practico yo, entreno con varios amigos de aquí. Ay, imagínate, fundamental, fundamental. Eso trabaja día a día, sí, tenemos apoyo psicológico, pero esto no hay más que día a día, repetición, repetición, ir teniendo confianza. O sea, obviamente, el trabajo físico se va fortaleciendo, ellos no van sintiendo confianza en sus levantamientos y es la manera que se logra. Pero así es, o sea, a prueba y error. Como tú dices, lloran, no lloran por tristeza, no lloran porque, ay, me dolió, lloran por el anhelo de, ahora sí que, lograr hacer ese peso. Entonces, así es, es un deporte apasionante, es un deporte que te vicia y que siempre quieres un kilo más. Eso es lo bonito de nuestro deporte. Mira, como tal, la iniciación deportiva, los papás piensan que, ay, está muy chiquito. La realidad es que hay estudios a nivel internacional que muestran que un niño desde los siete años puede agarrar una barra. Claro, de forma adecuada, ¿no? Este, a nosotros realmente los captamos alrededor de los nueve, entre nueve y once años, buscando que les darle ese tiempo de preparación, de enseñanza, de fortalecimiento, porque nosotros ya a los trece años tenemos eventos nacionales. Entonces, nosotros ocupamos ese tiempo de preparación para no carrerear a los niños, para no ocasionar una lesión y que lleguen a buen nivel competitivo. Esa es la edad en la que empezamos a trabajar. Como tal, la consolidación es variable porque hay niños sub-15 que ya tienen nivel internacional y de ahí ya es una carrera deportiva. Ya ahí vienen los sub-20, sub-23, de mayores. Y, pues, ya ahí viene toda una historia. Pero esa es la edad en la que iniciamos. Constancia, preparación, disciplina que yo no tengo tanta, la verdad. ¿Cómo eres? ¿Soy medio rebelde? Soy medio rebelde, la verdad. Soy, me quedo medio loco, pero trato de hacer lo posible para tener disciplina. Aquí me conocen por aferrado, aferrado a lo que quiero. Y lo que quiero es sacar a mi familia adelante. Y gracias a eso me hice, varios dicen que me hice fama nacionalmente. No me la quiero creer porque sé que no es cierto. Y la verdad. ¿Cómo quieres sacar a tu familia? Sí, con todo respeto y fríamente. Pues en México del deporte no se vive, a menos que, o sea, el box, pregúntale al canelo, o fútbol. ¿Cómo, cómo? Pues, con medallas, ya sea con medallas, con muchas medallas que gane, o trabajando. Pero de alguna u otra forma, tengo que sacar a mi familia para adelante, la verdad. Ricardo Santana, nuestro talento deportivo del día de hoy, en la disciplina de levantamiento de pesas o halterofilia, sabe perfectamente que el deporte, su disciplina deportiva está en crecimiento. Es un deporte que, por lo menos en el estado de Jalisco, ha despertado mucho entusiasmo en varios jóvenes y en niños. Y poco a poco van caminando. Hoy en día sabe perfectamente dónde está ubicado. Ya ha tenido competencias de carácter estatal, regional, en la Olimpiada Nacional, o lo que son las Olimpiadas de CONADE, los Juegos Nacionales CONADE. Sin embargo, todavía le falta y él quiere llegar precisamente a lo más alto, a las grandes ligas, a lo que es los campeonatos nacionales, selección nacional y, por supuesto, a eventos de carácter internacional. Le deseamos lo mejor. Sabemos que pronto lo veremos ahí. Por hoy hemos llegado al final de una edición más de Talento Deportivo, recordándole que la próxima semana lo estaremos esperando a la misma hora, aquí en Talento Deportivo. Talento Deportivo